No puede ser, esa mujer es buena. No puede ser, una mujer malvada. En su mirar, como una luz singular, he visto que esa mujer es una desmejurada. No puede ser, una vulgar sirena. Envenenó las horas de mi vida. No puede ser, porque la vi rezar. Porque la vi querer, porque la vi llorar. Los ojos que lloran no saben mentir. Las malas mujeres lo miran así. Temblando en sus ojos, los lágrimas vi. Y a mí me ilusiona que tiemblen por mí. Que tiemblen por mí. Viva luz de mi ilusión. Sé piadosa con mi amor. Porque no sé fingir. Porque no sé callar. Porque no sé vivir. Sé piadosa con mi amor. Sé piadosa con mi amor. Espérate que destruir. Cuatro,castero, corazón, y hurts. Gracias por ver el video.